Hola, soy Julian el Gato Negro y hoy vamos a sumergirnos en el mundo de la música, explorando 5 géneros que aunque en su momento fueron increíblemente populares, han desaparecido o experimentado un declive significativo en los últimos años. Acompáñenme en este viaje. Comencemos nuestro viaje musical con el Swing Revival. En la década de 1990, este género resurgió con fuerza, llevando al Jazz Swing de vuelta a la escena principal. Bandas como B-Baboo, Daddy y Cherry Poppin' Daydash lideraron el movimiento, pero lamentablemente la tendencia fue efímera. Número 2 Pasemos al New Metal. Una fuerza dominante en las ondas radiales a finales de los años 90 y principios de los años 2000. Bandas como Scorns y Limp Bizkit definieron este género, pero con el tiempo el interés del público cambió y el New Metal perdió su prominencia. Número 3 Ahora hablemos del Electroclass. Un género que fusionó la música electrónica y el New Way en la década de los años 2000. Artistas vanguardistas como Fish Runner y Miss Kitty fueron emblemáticos, pero a medida que avanzaba la década, el Electroclass desvaneció en la oscuridad musical. Número 4 Entre la escena musical del Mambo Toon, nacido en el año 2009, de la fusión entre el reggaeton y la música electrónica. Aunque tuvo su momento de gloria, el Mambo Toon ha sido eclisado por otros géneros en los últimos años, dejando su huella, pero perdiendo terreno. Número 5 Finalmente exploramos el Tribal Chaos. Un subgénero de la música chaos que incorpora elementos tribales y étnicos. Aunque brilló en la década de los 2000, su llama se desvaneció, siendo superado por otros estilos de su música electrónica. Ahí lo tienen Gatos Negros. Cinco géneros musicales que dejaron su marca, pero que por diversas razones desaparecieron o perdieron su influencia en los últimos años. ¿Cuál de estos géneros extrañas más? Déjenme saber en los comentarios. Soy Julian, el Gato Negro. Nos vemos en otro episodio. No olvides darle like y activar la campanita y suscribirse. Yeah.